Música Hola que tal raza, hoy andamos muy contentos porque iniciamos una nueva sección aquí en mi clan media donde vamos a platicar de películas y series, ahorita me voy a encontrar con Sophie yo creo que nos vamos a echar un cafecillo o algo así para echar un cotorro chido y pues vamonos vamos a echar un Starbucks porque creo que hay Happy Hour o algo así y está mi comadre Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos, vamos a ver a ver qué hacemos, a ver de qué platicamos el día de hoy y pues espero que les guste mucho el video No es cierto, tú me recomendaste una serie y vamos a ver esa serie y a ver si es cierto que sí trae con queso esa serie Es que les puedo dar el spoiler de que va a estar muy intensa esa plática No fue buena idea Bueno, pues vamos que a un Starbucks Sí Como yo soy un caballero, yo la hago a mi comadre Sophie Ay, este calor El calor acá en Monterrey está tan horrible que alguien no puede vivir sin clima Sí, aquí decimos clima, no decimos mini split ni nada de eso Es que, o sea, porque es el clima que debería ser, por eso le decimos clima Exacto Pero no, o sea, el calor moribundo aquí es casi todos los días, sobre todo ya que viene el verano O sea, horrible Yes, en inglés Yes, yes, indeed Ay Y platicando de la raza que ayer anduvimos en la friki plaza En el, ¿cómo se llama? El Hall You Weekend 1.0 Hall, que yo me estuve trabando mucho Hall You Weekend Ah, sí, y ahora yo dije Hall Hall, sí Y andamos de que cansadillos porque nos quedamos como hasta las 4 editando el video Sí Este Y estuvo muy pesado Y, pero ya está el video, ya lo pueden, bueno, para cuando salga este video ya van a haber visto Lo más posible, entonces tiene continuidad Tenemos una buena timeline Sí Gracias Es un, sí, es un como frappé de té Está súper rico Este, muy refrescante ahorita para el calor Y para los que gustan de las bebidas dulces como yo No está, no está empalagoso, es lo chido No es como que hay, este El cookies and cream Que tiene así como Tres bolsas de azúcar así, ¿no? Con leche deslactosada porque mi comadre está a dieta Así de flaca está a dieta Soy intolerante a la lactosa Te voy a pedir un green tea cream Con leche de soya Jarabe de coco Y sin crema batida, por favor Sofie Igual Solo que él sí con crema batida porque no se pierda en la diversión Salud Raza, ahora sí ya tenemos nuestro cafecito Chido Y ahora sí vamos a entrar en materia Vamos a hablar de la serie Frontier Tiene relativamente poco tiempo en Netflix Está ambientada en el siglo XVIII Que es cuando está esta onda de la guerra de las pieles y todo eso Se lleva a cabo más que nada en Canadá, en Montreal y todo eso en esa época Y pues Comadre, tú me la recomendaste ¿Qué es lo que te gustó? Pues cuando la empecé a ver O sea, lo que más me llamó la atención Porque obviamente una historia buena Te va a hacer que sigas viendo una serie, ¿no? Pero de inicio, ¿qué es lo que te llama? Te llama lo visual A mí al menos me llama mucho lo visual Entonces La fotografía Los matices de color Si es que sí se puede decir De la serie Se me hicieron muy adecuados Me llamó la atención O sea, desde que ves como esa introducción Con la música así como nativa y eso Dije yo, ah, esto se ve que está bien hecho Obviamente luego sale Jason Momoa Y dije, pues, es Jason Momoa, ¿no? O sea, obviamente hizo algo chido Es una serie como de fórmula Porque está Jason Momoa haciendo a Jason Momoa Es cal, drogo prácticamente Y el clásico chavito que tiene problemas Así que se escapa Y por alguna razón llega con el protagonista Tiene su demisela en peligro El malo es bien malo Prácticamente sin razón Y a mí lo que no me gustó Es precisamente eso Que los personajes no desarrollan Son muy planos No tienen más dimensiones Son unidireccionales Y ese es el problema que yo encuentro con Frontier Porque por ese otro lado Tienes razón Que está muy bien la fotografía Los escenarios están muy bien La corrección de color está muy bien Muy bien ambientada Sí Los vestuarios Los vestuarios Que tú puedes hablar de vestuarios Yo que tengo muy reciente Que este semestre pasado Estoy estudiando diseño de moda Estuve viendo precisamente el siglo XVIII Fue uno de los últimos que vi Me acuerdo que empecé a ver esta serie Cuando todavía estaba viendo ese tema en la escuela Y dije Ah mira Esta chava sí trae el vestido como era O trae la camiseta con el uñito como era Entonces eso también es como que punto es extra Pero a lo estético No a lo que es la profundidad de la serie Pues no sé comadre ¿Cómo ves? ¿La recomendamos? ¿No la recomendamos? Te voy a decir que Lo que habíamos estado hablando mucho es Si son fans de Game of Thrones Y ahorita están como que en ese inter de No sé qué ver Quiero ver algo de acción Algo Que como que me acapare mi tiempo De hecho falta como un mes Para el estreno de la nueva temporada de Game of Thrones Y lo que tiene chido es que Lo que tú me has comentado es Seis capitulitos Sí Está de volada Sí o sea Y son una hora Pero es como que pues Te echas uno al día Si te quieres distraer dos Si te picaste Y Te echas una orden de tacos Y Una hamburguesita Algo rico Una, dos cheves Está chido Para alguien que no le guste tanto La acción O que Ni siquiera sea fan de Game of Thrones Pues Digo Es que si está un poco de Sí O sea no es así como Wow Tienes que verla antes de morir O algo así No Si se quedaron clavados Por ejemplo Con The Revenant Con Leonardo DiCaprio Posiblemente les guste Porque es básicamente La misma historia Sí O sea es Está ambientada En la misma época Sí Tiene más o menos La temática esta De las pieles Sí De la guerra de las pieles Sí Bueno raza pues Ya nos acabamos nuestro café Ya andamos acá en otro lugar Increíblemente Ahora traemos Aguas minerales Necesarias Muy necesarias Yo no sabía que mi comadre Sofi Tomó agua minerales Porque el agua minerales Como que De muy machos ¿No? Es que Hay algo Especial Y aparte para el calor O sea es El mejor remedio Sí Y ahorita Este Estamos platicando con los papás de Sofi Sí Y este Sofi tiene una perrita Perdón Tiene una perrita Nechihuahua Sí Le quieren caer bien Para todos sus stalkers Que ya sabemos Que hay por ahí Hay algo muy especial Que tienen que hacer Mi mamá Toma a Shayna Como la mejor jueza de carácter Entonces Ahorita agarró Y dejó que Que oliera las manos De 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 todo el clan Y Si no te gruñe Ya Eres aceptado Shayna Shayna Sabe muy bien De las personas Y sus secretos Pero eso solo al principio Porque mi comadre Sofi No es Nada fácil Estar con ella No es cierto Mi comadre Sofi Es bien chida Me caía en miedo A toda madre Mi compadre Mike También es bien chido Pero eso se lo sabe Toda la raza No es cierto Este Para que sepan ¿Se acuerden? Para que sepan Razo Tomen nota Shayna Y Bueno volviendo al tema Yo creo que Vamos a buscar Donde sentarnos Porque Ya les platicamos De una serie Que de seis capitolitos Cortita De tranqui Que si le damos Manita Como que Como que manita en medio Si como que el dedo Así Como no tan seguro Si Si este Y si se me olvidó decirles Que Esa serie de Frontier Frontier Está hecha O está Perdón Frontier Es una colaboración Entre Discovery Canada Y Netflix Y que está Por cierto Confirmada Segunda temporada Si Así que va a haber más Para que no sientan Que es de esas series Que empiezas a ver Y luego no Ya nunca más En la vida regresa No La neta es que Ya se me está quedando Mi agua mineral Y Bueno La serie que Les queríamos cotorrear Que ya vimos una serie Como ya hemos dicho De que así Cortita Para que se la vienten Básicamente Una semana Ya me lo viene De bien los troms Y Tan, ta, ta No, 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 es cierto No, este La serie chida Para mí Yo soy fan Yo también Es Supernatural Supernatural Que ya tiene como Doce años Si, o sea Ya tiene un buen rato Trece temporadas Ahorita La treceava temporada Es la que está Trecea Trece años Y Wow Hay muy pocas series Que tienen tantas temporadas Y que Tienen una base de fans tan fiel, porque en realidad, pues, cuando estas series duran tanto es porque los fans exigen. Sí, siempre en las Comic Con y todo ese rollo, siempre está el stand de Supernatural, siempre están los actores principales, este, Jared Padelaki, y se me va a dar el nombre, porque para mí siempre son Sam y Dean, y Mishra Collins, que es este, Castiel. Castiel, sí. Que ganó mucha fama, mucho éxito él ahí en la serie. Sí. Y, pues, ¿qué se puede decir de Supernatural? O sea, a mí lo que me gusta, cuando la empecé a ver, es que la neta es que no tenía nada que ver, un día fui a un videoclub, todavía existían los videoclubes, estamos hablando hace como 6, 7 años de eso, y no había nada, no había ninguna película chida ni nada, vi Supernatural, y atrás en la descripción decía que es que peleaban contra vampiros y hombres lobo, y la verdad es que eso fue lo que me llamó la atención, y no, nada más es un capítulo o dos en la primera temporada. Así. O sea, algo que está bien chido es que el primer capítulo es de La Llorona, no sé, spoiler. Sí. Pero lo que me gustó es que es cuando empieza el boom de las series bien hechas, tratadas de hacer más cinematográficamente, ves unos efectos muy, muy buenos, de buena calidad, a pesar de ella, que ya tiene cierta edad de la serie, y los personajes, aquí a diferencia de la de Frontier, que apenas lleva una temporada, aquí los personajes sí van evolucionando. Bastante, o sea, pasan por muchísimas situaciones, muchísimas, y eso, o sea, a la larga, si llegas a un punto en el que ya viste el último capítulo, lo comparas con el primero, es una, o sea, diferencia impresionante, sobre todo porque obviamente, pues, también como actores van a crecer, entonces ves su evolución de, en su cabello, sobre todo, es muy chistoso. Sí, es que la verdad es que como uno, pues, va siguiendo la serie, la verdad es que vas envejeciendo con la serie, van evolucionando, de ser unos chavos que están en una edad como de la universidad, de veintitantos, hasta ahorita que ya están cerca de los cuarenta años, empiezas a, tiene un enfoque en cuanto a los efectos que tienen de, por ejemplo, si salen ángeles, porque en algún momento, si siguen la serie, va a ver ángeles, no es el clásico ángel de que sale con sus alas blancas y todo ese rollo. Sí, súper como celestial. Sí, tiene, pues esa onda que también empezó, más o menos en esa época, de hacer las cosas un poco más aterrizadas, más realistas. Sí. Y tiene los personajes memorables, o sea, uno como hombre se identifica, por ejemplo, con Dean, porque es el compi que tú quieres, no que tú quieres, que tú tienes y hace lo que tú haces, se embriaga, hace lo que quiere, come pastel, come papas, se come la hamburguesa, le gustan los tacos, es gringo y le gustan los tacos, o sea, siempre tiene buenas frases, siempre va a los bares y está más viendo, y está viendo, esa chava me gustó y voy sobre ella. O sea, y Sam es, como decías tú, como que la voz de la razón, la voz de la razón, más propio, él fue el que fue a la universidad. Más tectobos. Sí, o sea, él es el que siempre como que hace las investigaciones de los casos que están viendo y sabe, se sabe como que toda la historia y no, esto viene de latín y así, ¿no? Y viene así como, sí, sí. Ok, nerd. Yo, el personaje que más me gusta, la verdad, es Crowley, que ya lo van a ver, también tiene muy buena evolución ese personaje, sí. Tiene una psiqui ahí muy chida. Una personalidad muy padre, o sea, muy, es como el malo, pero no el típico malo, entonces es algo como refrescante. Sí, es como que, como el típico Vegeta, que es, o sea, es malo, pero es compi, aunque él no termina de hacerse realmente parte del crew de cazadores, ¿verdad? Sí, porque pues eso es un... Sí, él siempre sí está buscando su objetivo de ser el rey del infierno y todo ese rollo. de dominar al mundo, por así decirlo, ¿no? y pues no sé qué más podemos decir, la verdad es que yo de ese lado sí la recomiendo. Sí, o sea, lo padre también es que, como decías, o sea, que vampiros, hombres, lobos, pero, o sea, toman en cuenta una gran cantidad de monstruos y de criaturas mitológicas, meten mucha, dioses, cosas como de la mitología griega. Cristo, sale. O sea, es neta. Justo cuando piensas que ya no sabes qué puede salir, sale. Y está muy padre eso, es muy diferente a las series usualmente de fantasía y de este tipo de temas. Sí, obviamente como todo, no toda la serie es buena, tiene sus baches, empieza muy bien las primeras cuatro, cinco temporadas, que realmente es lo que estaba planeado. De hecho, el director original, que se me va su nombre, él dijo, ¿sabes qué? Yo son cinco episodios y pum, hasta ahí. Pero tuvo tal éxito que, pues, la misma Warner, creo que es Warner. Sí, sí. ¿Es Warner? Sí, es Warner. Bueno, acá en México se pasaba por Warner. Sí. Este, ¿sabes qué? Le inyectaron billete y, bueno, realmente no inyectaron billete, o sea, trajeron otro, este, otro director. Sí. Y, sí se notó el bajón, porque ya es... Una forma diferente de ver las cosas, o sea, ya no es la misma idea original, ¿no? Sí, porque estaba planeada, digo, realmente el final de Supernatural iba a ser con un evento que pasa ahí, creo que es en la cuarta quinta temporada. Muy fuerte. Sí, fuertes son. Y, bueno, ya después empiezan con cositas de, casi, casi zombies, ¿no? Cosas muy como de la cultura pop, más así como tal vez, no parodia mala, sino así como, pues tomando todos esos aspectos que solemos ver en series de fantasía o en películas de fantasía. Y, bueno, después de un bache de como dos, tres temporadas, que sí son mucho, por si estamos, pero realmente estamos hablando de tres temporadas, que dos o tres sí, sí es mucho, sí perdieron fans, pero supieron cómo recuperarlos porque regresan a las bases por ahí de la séptima temporada, y empiezan a tener cosas muy chidas, empiezan a tocar temas como el purgatorio. O sea, se traen unos, unos arcos de historia muy padres, muy como diferentes. Sí, después vienen también los dragones. Sí, sí. Pero todo bastante aterrizado, realista. Al estilo de Supernatural, o sea, lo ves y no sientes que están haciendo algo forzado, sino lo están agarrando a su estilo de siempre. Y algo que tiene sí muy estilo Simpsons es que tienen especiales, siempre hay especiales de Navidad, de Halloween. Esos son los mejores. siempre hay especiales. Entonces, es una serie que puede ser tu mind ahorita, si no la has visto, tienes mucho rato para estarla viendo y parece que no se va a acabar. Sí, literal, pero sí, está muy padre como para el lado de la comida, ¿no? O la cena, que dices, ¿quieres ver algo chido? Si vas a consultar al doctor y te pones tus audífonos y te pones a ver Netflix. Estás en el autobús, así. Porque se me olvidó decir, está en Netflix, Frontier obviamente dijimos que está en Netflix. Está en Netflix porque es de Netflix, pero sí, eso es un plus muy grande, o sea, que muchas de esas series chidas, por ejemplo, The Office o así, que tienen muchas temporadas, no están en Netflix o las quitan, ¿no? Y ahorita su super natural todavía está, entonces si quieren aprovechar, este es el momento porque luego nunca sabemos cuándo se acaban las licencias de Netflix. Sí, y está bien al corriente porque va creo que La Treceava apenas salió este año, entonces, bueno, de aquí a que lleguen a La Treceava, menos que sean muy, muy matados, pues sí les va a durar bastantito tiempo. No se olviden de decirnos en los comentarios qué serie o película quisieran que discutiéramos aquí, si hay alguna serie por ahí que vieron, escucharon el nombre y no están muy seguros si vale la pena empezarla a ver o no, para eso estamos, para verla por ustedes y decirles ¿vale la pena o no vale la pena? Exacto, y vamos a empezar también a, hoy fue puras series, pero vamos a empezar a ir al cine y les vamos a traer cosas recientes del cine también, entonces, para ver si vale la pena la vuelta. Sí, antes de que se echen la vuelta nos pueden echar la culpa si estuvo bien o estuvo mal, pero pues yo creo que por hoy es todo, Sophie, nos vemos en el próximo video. Bye.